La casa, la casa salvadora Nuestros héroes se encuentran Jugando a los escondidos Y de pronto una tormenta Los espanta hacia una casa encantada No tengan miedo Disfruten con nosotros Tenemos un secreto Esta casa vuela Como usted es ahora La casa voladora Como usted es ahora La casa voladora Agua y aceite Estamos de cabeza Oh, profesor ¿Qué sucede? Ese fue un gran aterrizaje No, no llegamos No volvimos al siglo XX No digan Tengo que hacer un ajuste menor Y llegaremos Tomará para siempre Vamos, podemos ir a dar una vuelta Sí, podemos quedarnos aquí días O siempre pasa Seguro Visitemos ese pueblo Mucha gente Sí, mientras estamos aquí ¿Por qué no compramos algo para cenar hoy? Tengo hambre ¿Y ustedes? Hora de comer, ¿no? El volar de cabeza como hicimos Te vacía el estómago ¿Cómo te atreves a hacer eso? ¿Y por qué no? Porque es votar el dinero Esa es tu opinión Mi opinión Estos son Judas y Sicariota y Andrés Se están peleando Veamos qué pasa Porque el dinero no es tuyo para que lo votes Solo porque tú estás ¡Judas! ¡Judas! ¡Qué sorpresa verlos de nuevo! Me temo que los oímos discutiendo sobre algo Sí, bien Fue culpa de Andrés Porque tomó la comida que habíamos comprado para el maestro y los demás Y la malgastó alimentando a esos perros callejeros ¿Le diste a esos perros toda la comida que tenían? Solo parte de ella Solo parte, claro Tú sabes como yo que fue más de la mitad Había tantos perros hambrientos que no podía dejarlos morir de hambre Tú te preocupas por los perros hambrientos Pero creo que debo advertirte, ya que estoy a cargo del dinero Que cuando la comida se acabe no hay dinero para más Y nuestros hermanos tendrán hambre Ya te las arreglarás Muy fácil de decir Pero es mi responsabilidad Tengo que responder al maestro Lo sé, pero... Eres muy bueno con los animales Pero eres egoísta en lo que a mí respecta ¡Ustedes! ¡Váyanse de aquí! ¡No, no, Judas! ¡No! El que no tenga amor por todas las criaturas de Dios No debe ser discípulo de Jesús ¿Quieres decir que yo no lo tengo? Al que le sirve el sallo, que se lo ponga ¡Basta, Judas! ¿Y tú, Andrés? No intervengan, niños Tengo algo que arreglar con este tonto Mejor ser un tonto que estar obsesionado con el dinero como tú ¿No escuchaste al maestro cuando dijo que no puede servir a Dios y a las riquezas? Estás celoso porque el maestro me ama tanto que me confió nuestro dinero Al contrario, tú estás celoso de mí porque yo fui uno de los primeros seguidores y soy su favorito ¡No, no lo eres! ¡Vámonos de ir de peor! ¡Quítate! ¡No! ¡Basta ya! ¡Alto! ¡Deténganse! ¡Me oyen! ¡Ambos son una vergüenza para Jesús! ¿Es verdad que los dos peleaban? ¡No lo podíamos detener! Andrés, Judas, ¿por qué no pueden llevarse bien? Me enojé con Andrés por portarse como un tonto ¡Es su culpa si no tenemos suficiente comida para todos! Fuiste odioso y cruel con mis amigos animales Lo que hice no fue malo ¿Lo fue, maestro? ¿Lo fue? Lo siento, maestro Ya ves Maestro, puedes ver que Andrés no es nada práctico y debe enseñársele una lección No juzguéis para que no seáis juzgados Perdonad y seréis perdonados Sí, maestro Sí, señor Yo os he llamado a ambos porque quiero enviaros a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos ¿Quieres que vayamos sin ti? Sí, así es He elegido otros setenta para enviar a las ciudades, además de los doce discípulos Y disalvad a las ovejas perdidas de la casa de Israel No podemos hacer solos lo que nos pides No sabemos cómo echar fuera demonios Yo les doy el poder Tendrán la autoridad para echar fuera espíritus inmundos y curar toda clase de dolencia y enfermedad Pero tengan prudencia, pues los envío como ovejas en medio de lobos Oh, es decir, que es peligroso Encontraremos hombres que nos odien, ¿no? Por ti estamos dispuestos a ser perseguidos Gracias, Mateo Sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas y traten de evitar los hombres que nos odian En las sinagogas los golpearán y los juzgarán en sus cortes No sabremos qué decirles No se preocupen El espíritu del Padre Celestial que habla en ustedes les dará en esa hora lo que deben de decir en respuesta No estaremos solos El Señor estará con nosotros Y cada uno tendrá un compañero, pues los enviaré de dos en dos Pedro, quiero que vayas con Felipe Judas y Andrés, quiero que vayan juntos ¿Eh? Perdona, maestro, pero te ruego me dejes ir con alguien que no sea Andrés Maestro, estoy dispuesto a ir con quien sea menos con Judas El que no lleva su cruz no es digno de seguirme Haré lo posible Trataré Ahora vayan No lleven nada para el viaje, ni dinero, ni ropas, ni comida Y al ir, prediquen diciendo El reino de los cielos se acerca La miez es mucha, mas los obreros pocos Rogad al Señor de la miez que envíe más obreros Oh, los hizo ir de a dos Andrés lo envió con Judas Y no podemos comprenderlo porque ellos no se llevan bien Quizás Jesús quiere que aprendan Yo creo que deben estarse peleando ahora Podría ser, parece que son como agua y aceite Profesor Cerebri, ¿qué quiere decir esa frase? Bien, dos opuestos, como agua y aceite No se mezclan, lo mismo pasa con los hombres Siento que Andrés no es práctico y Judas es lo opuesto Así es Perdonen, quiero ir a ver si el agua y el aceite se mezclan Adiós Iré contigo Esperen a Carlos Yo voy también Robby, ¿me dejas cuando te necesito para ayudarme a mezclar más agua para el medidor de tiempo? Agua y aceite no se mezclan Tampoco Robby y Cerebri ¿Quién necesita una lata? Vamos Andrés, no seas tan lento, nunca lograremos nada ¿Cuál es la prisa Judas? Creo que es importante tomarse el tiempo y disfrutar una puesta de sol como esta Tengo cosas mucho más importantes que hacer que eso Haz lo que quieras, yo me voy No te enojes, yo voy contigo Bien, apúrate Y en cada casa que entren digan, paz con vosotros Sanen a los enfermos que encuentren y díganles que el reino de Dios se acerca Limpien leprosos y resuciten muertos De gracia recibieron, den de gracia ¡Esta sopa está horrible! Deja de quejarte, deberías agradecer siempre lo que te dan Perdone, pero no tiene algo de comer que no sea esta sopa Lo siento, soy un pobre granjero y es lo único que tengo Bien, muchas gracias ¿A dónde vas? Judas, espera ¿Qué error cometiste al elegir esta casa para parar? Debimos haber buscado la de alguna familia rica Es grosería irnos Yo me buscaré otro lugar mejor ¡Déjame! Judas, ¿vas a desobedecer las instrucciones del maestro? ¿No recuerdas que dijo que nos quedáramos en la misma casa sin ir de un lado para otro, eh? Es tu culpa, no mía No me iría de aquí si hubieras escogido bien Es una casa que vale y eso es lo importante Tú quédate, pero yo me voy de aquí ahora Haz lo que quieras, pero no me culpes si al maestro no le gusta Ya aguanté mucho tu autojustificación ¡Cállate y déjame solo! Yo me voy por mi camino ¡Adiós! El que los recibe, a mí me recibe Y el que a mí me recibe, recibe al que me envío El que los desecha, a mí me desecha Y al que me envío Cuidado, serán aborrecidos por causa de mi nombre Pero el que persevere hasta el fin, será salvo ¡Me va a dar catarro! ¡Me voy a oxidar! ¡Miren, allá hay un portal! ¡Salgamos de la lluvia! ¡Me va a dar pulmonía! ¡Vamos, Carlos! ¡Aquí estamos! ¡Vaya, lluvia, lluvia, vete ya! ¡Ey, me estás mojando! Oh, lo siento Por cierto, ¿por qué estás bajo la lluvia? Estoy esperando a un par de hombres que estoy buscando Nosotros buscamos dos hombres también Llamados Judas y Andrés Oh, Judas y Andrés ¿Los discípulos de Jesús? Sí, esos mismos ¿Conoces a Judas y Andrés? ¡Son los hombres que estoy buscando! ¿Sí? ¡Vama! Espero que puedan salvar a mi hermana Está enferma He esperado aquí desde la mañana porque oí que vendrían ¿Está muy enferma? Sí, me tiene muy preocupado Pero si me voy, pierdo a los discípulos ¿Vives cerca de aquí? Sí, ves allí, enfrente Deberías ir a verla ahora ¿No crees? Nosotros iremos contigo No, tengo que esperar aquí por ellos Así es Pero no te preocupes Podemos dejar a Robby aquí esperando a los discípulos Sí, cuenta conmigo No los dejaré seguir de largo Bien, vamos Vamos Cuando lleguen, tráelos Gracias Es un gran placer ¡Ey! ¡Esperen a Carlos! ¡A-A-A-A-A-A-Chú! Beth, trata de aguantar, pequeña ¿Eh? ¡Jered! Abuelo, ¿cómo está ella? Peor Beth Hola, Jered Beth, estaba tratando de buscar ayuda ¿Han llegado los discípulos del maestro? No, pero dejamos a alguien vigilándolos Tengo miedo Sí ¿Quiénes son? Los conocí enfrente de la sinagoga Vinieron porque quieren ver a los discípulos también Vinimos aquí con Jered para ver si podemos ayudar ¿Hay algo que podamos hacer? Si quiere, yo busco un doctor No, gracias ¿Por qué no? Porque está muy mal Los doctores la desahuciaron Me temo que no se recuperará Por favor, no diga eso, abuelo Se pondrá bien Ya lo verá ¡Eren! Pobre Beth Ojalá fuera yo el enfermo Y no ella Lo siento No podemos hacer nada por ella ¿Sí podemos? ¿Qué quieres decir? Podemos buscar a los discípulos Lo harán Haremos lo imposible por encontrarlos Prometido Gracias Vamos Pidámoselo a Robby que nos ayude ¡Robby! ¡Robby! Robby, despierta ¿Qué te pasa? Robby Tanta lluvia me agotó la batería Necesito sol para recargarla Oh, no ¿Has visto pasar por aquí a Judas y a Andrés? Mis ojos no funcionan Los discípulos pueden haber pasado sin que lo notara Oh, espero que no Bien, ¿qué hacemos? Beth está muy enferma Hay que hacer algo rápido Sí, yo buscaré por aquí Tú y Jerez vayan por allá Muy bien Carlos, tú ven conmigo Bien Yo no sirvo ¡Judas! Andrés Andrés Si no fuera por Andrés no estaría mojándome en la lluvia Escampa Estoy cansado Tendré que dormir aquí porque me da miedo ir a la ciudad solo ¡Judas! ¡Es justo! ¡Hola, Judas! ¡Hola! Te buscamos por todas partes ¿Alguien te necesita? Sí Tienes que venir enseguida ¿Pero qué quieres de mí? Te explicaré en camino a la ciudad ¡Vamos! Tenemos que apurarnos ¡Esperen! ¿Dónde está Andrés? Yo no viajo más con Andrés No, pero el maestro quería que anduvieran juntos Traté de entenderme con él, pero... ¡Vamos! ¡Esperen a Carlos! Ya estoy normal De todo recargado ¡Un, dos, un, dos! ¡Estás funcionando de nuevo! En buen estado y listo para todos ¿Encontraron a los discípulos? ¡No! ¡Alégrate porque Robi los encontrará! ¡Jeret! ¡Angie! ¡Aquí estamos! Parece que justo encontró a Judas ¡Gloria a Dios! ¡Justo! ¡Justo! ¿Este es Judas? Sí, Judas Este es Jered Judas, me alegra verte porque tienes que salvar a mi hermana Beth que está muriéndose No sabía que se moría Por eso no había tiempo que perder Pero no sé si ir... ¡Rápido! ¡Robi! ¡Tú sigas buscando a Andrés! Seguro usaré mi antena Llamando a Andrés ¡Robi Andrés! ¡Ah, ah, ah! ¡Éxito! Lugar noreste Verificado por aquí Vamos, querida Pobre vez No aguantará mucho ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Encontramos a un discípulo de Jesús! Al fin ¡Bienvenido! ¡Vamos! ¡Entra! Este es Judas, Abuelo Senas ¡Ah, me alegra verlo! ¡Oh, Judas! Mi pobre nieta Beth se muere Tiene que salvarla, señor ¡Cura Beth! ¿Lo harás? Jesús nos dio el poder de salvar a los enfermos pero es un caso muy difícil Lo siento pero es más de lo que yo puedo hacer solo Pero, ¿qué haremos? ¿No hay nadie más? Quizás puedas encontrar a Pedro o a uno de los otros ¡Andrés debía estar contigo! Jesús quería que viajaran en pares ¿Sabes dónde encontrar a Andrés? No, me temo que no ¡Vaya! ¡Beth! ¡Oh, señor! Señor, ten misericordia de esta niña inocente ¡Oh, no! ¡Qué pena que no haya forma de ayudar a Beth! ¡Allí! ¡Allí! ¡Miren! ¡Creo que ahí viene Robby! ¡Es Robby! ¿Encontraste a Andrés? ¡Así es! ¡Bien! Robby, si lo encontraste ¿Dónde está? En los viñedos de allá Está tratando de ayudarlos a balancear los libros pero no puede ¿De veras? ¿Y por qué no ha venido contigo? Dice que no quiere ver a Judas nunca más ¿Cómo puede ser tan frío? Así que Beth puede morir solamente porque ellos se pelearon Esperen Tengo un plan Escuchen Dinos ¿Por qué nos metemos en este asunto? Entonces podíamos también hacer Nueve y siete y la ganancia es treinta denarios No, no puede ser Oh, cometí un error Nueve y siete son dieciséis y uno quince Oh, no sé matemáticas Quisiera que Judas me ayudara No, no No, no quiso decir eso No puedo soportar a Judas Hola, Andrés Oh, hola ¿Qué quieren? No, no lo pidan No iré con ustedes No quiero ver a Judas Espera, oír lo que dijo Sí, espera Escucha Quiero que te roguemos que vayas a ayudarlo ¿Qué es? ¿Rogarme? Sí La última vez que lo vi dijo que quería que lo dejara solo ¿Saben? Se supone que te digamos que siente eso y te pide que aceptes tu disculpa ¿De veras? ¿A qué viene eso? Quiere que ayudes a salvar a Beth porque él no puede solo Bien, me alegra descubrir que no solo piensa en el dinero y me alegra saber que finalmente me aprecia a mí Judas nos dijo que tú eras el favorito del maestro ¿De veras? ¿Admitió que soy el favorito? Bien, me parece que recuperó el sentido así que aceptaré su disculpa y olvidaré su conducta Llévenme a él ¡Bravo! ¡Se tragó el cuento entero! Andrés dijo que le honraría tener tu ayuda Pero antes dijo que era indigno de ser un discípulo Quiere disculparse por haberlo dicho Dice que tú eres el favorito del maestro ¿Qué? ¿Lo admite? Bien, si ese es el caso estoy dispuesto a perdonarlo y aceptar su disculpa ¡Tráiganlo! ¡Budas! ¡Andrés! ¡Me alegra verte! Bien, oí que tratas de balancear los libros del viñedo Sí, pero tú lo harías mucho mejor Después de cuidar de la niña iré a arreglarlos por ti Gracias, amigo ¿Cómo está ella? Muy mal Pero ahora que estás aquí seguro que podremos salvarla ¡Vamos, amigo! ¡El plan funcionó! Como soy el favorito del maestro me aseguraré de que te recompense al volver ¿Qué es eso de que eres el favorito del maestro? ¡Tú mismo lo dijiste! Espera un momento Me dijeron que admitías estar equivocado ¿Pueden discutir eso después? Vamos, ¿por qué admitiría estar equivocado si el equivocado fuiste tú? No es así Yo soy el favorito ¡No lo eres! Sí lo soy ¡No! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Ah! Esme Está muerta justo ¡Oh no! Murió ¡Oh no! Lo siento Se supone que son los discípulos el maestro ¡Vaya discípulos! Solo quieren pelear Yo creía que la salvarían Y ahora está muerta ¡Muerta! Ya nunca la veré Y es su culpa Tiene razón Son muy egoístas Si hubiesen seguido las instrucciones de Jesús y no hubiesen peleado tanto, Beth estaría viva ahora. Beth, tu sufrimiento terminó. ¿Señora? ¿Podrá perdonarnos? Nos hemos dado cuenta de que estábamos muy equivocados. Sí. Qué pena que Beth tuviera que morir para darnos cuenta de la verdad. Haremos todo lo posible para traerla de vuelta. Señor, perdóname porque he sido egoísta. Perdona mi desobediencia, Señor. Por favor, ten misericordia y restaura la vida de esta niña inocente. Castíganos por los pecados que cometimos, pero devuelve la vida a esta niña. Por favor. Señor, te rogamos que escuches las oraciones y que tengas misericordia, amado Padre Celestial. ¡Señora! ¡Señora! ¿Qué es el abuelo? ¡Oh! ¡Bethi! Estoy bien, Hered. Gracias. Es un milagro. Beth está bien ahora. ¡Ah! Respondió nuestra oración. Gracias, señor. Regocijaos, porque sus nombres están escritos en el cielo. ¡Felicidades! Creo que sí era posible que se mezclaran el agua y el aceite. Todo es posible para el Señor. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan. Los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son levantados y el Evangelio es predicado a los pobres. ¡Adiós! ¡Adiós, Andrés! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias a los dos! ¡Adiós, Andrés! ¡Adiós, Beth! ¡Adiós! ¡Que Dios esté con ustedes! ¡Qué amables los dos! ¡Traten de no pelear! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Son amigos! ¡Adiós! 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 ¡La casa voladora! ¡Queremos aprender! ¡Queremos conflacer! ¡Y volar otra vez! ¡Con esta casa voladora! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.